Bueno, déjeme terminar el anterior. Dice el doctor, y dice bien, que estuvieron haciendo ruido, etcétera, etcétera. Yo eché en falta una cuestión, y así se lo dije a quien correspondía. Creo que Vox, y por supuesto, de luego, Ciudadanos, del PP no se podía esperar nada, pero tal vez Ciudadanos sí hubiera colaborado. Lo que tenían que haber hecho, y no hicieron, al ver este aquelarre, esta burla, este destrozar completamente la institución que representa, y arrastrar por el fango toda la dignidad nacional, tenían que haberse levantado y haberse marchado. Y si se hubieran levantado y se hubieran marchado, más que que hubieran pegado gritos o tal y cual, eso hubiera salido, señoras y señores, queridos amigos de Vox, eso hubiera salido en toda la prensa internacional. Hubierais dado al aquelarre miserable canallesco que ocurrió en el Congreso de Diputados por primera vez, le hubierais dado una dimensión internacional que no le habéis dado. Y era bien sencillo, no teníais más que haberle dicho a la señora Batez, que estaba prevaricando, haberos levantado, que aquello era una indignidad absolutamente inaceptable, haberos levantado y haberos marchado tranquilamente y en silencio, sin hacer aspavientos. O sea, que su recomendación, en vez de utilizar la técnica del jabalí, al señor Abascal, que se hubieran levantado y amenazar a la señora Batez... No, no amenazar, sino decirle, señora, usted está prevaricando, nos vamos a querellar, esto es indigno, esto jamás ha sucedido en un parlamento del mundo civilizado y no podemos contemplar esto, se cogen y se van. Queda claro, vamos con lo que le he propuesto. La educación, solo el 4%, lo estábamos diciendo, en Cataluña se habla castellano y además no se nombra en la mayoría de ellos... Ya, pero, mire, esto no es ninguna novedad. Desde que el señor... Sí, pero porque no sea novedad hay que seguir hablando de ello. Desde que el PP, en la época del señor Aznar, le cede la enseñanza a Cataluña... La enseñanza ya estaba cedida. Ya, pero no, pero él podría haberla retenido perfectamente y podía haberle dado marcha atrás. Y fue una ley socialista la que le quitó el control de la enseñanza al señor... Ya, bueno, pero eso él lo podía haber revertido, el señor... Y bueno, y no digo nada, pero vamos, el señor Rajoy. Podría haber revertido ese señor Rajoy. Y esto se hubiera acabado. Entonces, esto es simplemente la consecuencia. Es lo mismo que si usted me está diciendo es que han cogido a un niño y lo han tirado desde un octavo piso y cuando ha llegado al suelo se ha reventado. Pues claro, nos ha fastidiado. Es lo que ha pasado ahí. Pero le digo más. El otro día, en el juicio que está teniendo lugar contra la organización criminal que dio el golpe de Estado... Por cierto, ayer se demostró que había estado financiado totalmente por mi exaluno Montoro y por el señor Rajoy. A ver qué pasa ahora. Porque eso lo demostraron los técnicos de Hacienda. Que se han malversado fondos de dinero que se les había dado, que no lo habían controlado, aunque era su obligación más grave. No era una obligación pequeñita, no, no, no. Montoro tenía que haber controlado eso porque sabía que estaba pasando. Porque es que se lo dijimos en 27 ocasiones que estaba pasando. Y a Montoro le entró por un oído y le salió por el otro. Bien, espero Montoro verte junto con tu indigno jefe algún día sentado en el banquillo de los acusados. Bueno, pues el otro día estuvieron una serie de personas de lo que son las fuerzas catalanistas más significativas. Y uno de ellos era el responsable de la enseñanza precisamente a todos estos niños. Bueno, increíble. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero es que era, ese tío era chusma, 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 chusma. No es ya solo, que ya es gravísimo, que aprendan un idioma solo, les enseñen un idioma que no sirve para puñetera la cosa. Porque ya me contarán ustedes para qué coño sirve el catalán, excepto, para hablarlo en familia. En vez de enseñarles inglés, por ejemplo, puestos a enseñar otro idioma. O español. El español y el inglés. No, bueno, el catalán que no sirve para puñetera la cosa. Pero, hombre, que es una pérdida de tiempo para los niños absolutamente, vamos, es un freno para su desarrollo en el mundo. Pero que estos tíos además tengan el resto de enseñanzas en manos de chusma, de la chusma más indigna que te puedes echar a la cara. Y yo, verdaderamente, lo siento muchísimo por los padres catalanes que no tienen otra opción más que mandar a sus hijos para que sean, para que sean, iba a decir, educados. Bueno, para que tengan un mínimo de educación. Por estos bárbaros, ignorantes, sectarios. Es que no hay por dónde cogerlo. Entre que le enseñan el catalán, que insisto que es un idioma que no sirve ni para puñetera la cosa, excepto por las familias. Pero el catalán es uno de los idiomas reconocidos por la Constitución. Y también es un idioma español. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Hay que respetarlo, ¿no? Y también el... Hay que respetarlo. Pero una cosa es respetarlo, y a mí me parece muy bien que lo aprendan, y otra, no decir lo que es la pura verdad. Eso es una pérdida de tiempo total para los niños que estudian en catalán, porque con el catalán no van absolutamente a ninguna parte. Y luego, si además de eso, los responsables de la enseñanza, en vez de eso, se dedican a doctrinar y no les enseñan nada, excepto una historia totalmente falsa, totalmente falsa de España, porque señores y señoras catalanes, que me escuchen, Cataluña nunca ha sido una nación, jamás de los jamases. Aragón, sí, fue un reino. Cataluña, jamás. Primero, fue una marca del... De la marca hispánica. Del reino franco, una marca del reino franco, que por eso los franceses siempre han querido volver a echarle la garra a Cataluña, sin éxito. Y luego después, a través de un matrimonio, uno de los condes, el conde de Barcelona, se casa con la hija del rey de Aragón, y pasan a formar parte del rey de Aragón. Nunca jamás de los jamases. Y cuando les hablan del año 1700 y pico, que si los invadimos los españoles, ¿qué coño vamos a invadir? Aquello fue una guerra de sucesión. Ellos apostaron por un rey, que era un rey de la casa de Austria, y otros españoles apostaron por un rey de la casa de Borbón. Y hubo una guerra, una guerra de sucesión, no contra Cataluña, que no tenía nada que ver, solo que ellos estaban en un bando, en el bando perdedor, siempre han estado en el bando perdedor, en el bando perdedor, y los otros estaban en el bando ganador. Pero fue una guerra de sucesión. Y cuando las tropas borbónicas, que no españolas, entran en Barcelona, entran para defender a los borbones, no porque fueran catalanes o fueran de otra cosa.